Este partido es muy, muy, muy importante porque si ganamos, dejamos al Celta 14 puntos, yo creo que es una distancia prácticamente insalvable, muy mal, muy mal lo tendríamos que hacer, tener muchos problemas a nivel de lesiones o pegar un bajón a nivel futbolístico, algo que no entra dentro de la lógica, pero si nos ganan se ponen a 8 con golaveraje, han ganado, entonces el partido es muy, muy, muy importante, muy difícil, como decía, pero también muy importante. No cabe ninguna duda que nosotros de ganar allí en Vigo damos un gran paso. Nos va a exigir mucho, nos va a exigir mucho, pero yo creo que estamos preparados para ello. Normalmente los partidos con el Celta estos dos últimos años han sido bastante igualados, igualados, nosotros hacemos ocasiones, ellos también nos las hacen a nosotros, entonces el equipo que más acertado esté en las áreas es el que va a ganar.